Tú que caminas sobre las aguas Como una acrobata en el abismo Sabrás que no fue fácil saltar al vacío Que no es difícil respirar Que el público después aplauda No distraer a los artistas Que se juegan la vida en esta cuerda Un sueño de los avileños se hace realidad Desde hoy Ciego de Ávila cuenta con una señal televisiva En la tarde del miércoles 6 de septiembre del año 2000 Nace en Ciego de Ávila Televisión Avileña El más joven telecentro provincial de la isla El anhelo de los avileños Por ver reflejada su realidad en la pequeña pantalla Necesitó de la voluntad y el esfuerzo De múltiples organismos y personas Que trabajaron en pos de ello La génesis de este sueño Tiene protagonistas que cuentan la historia Hay que decir que en julio de 1997 Con la puesta en funcionamiento De aquel cubículo de edición Formato VHS Aquel cubículo significó la semilla El preámbulo de lo que es hoy Televisión Avileña Fue un sueño Para todos los que trabajamos En la televisión El disponer de un modo De edición De nuestros trabajos informativos Que como se sabe Hasta ese instante Toda nuestra edición Se desarrollaba En el telecentro de Camagüey Y fue ya La primera etapa De un camino Que felizmente Termina con la puesta En marcha ya Del telecentro De la provincia El disponer De aquellos primeros instantes De la edición VHS En la tarea de construir Un telecentro en Ciego de Ávila Fue determinante el papel De la dirección del gobierno Y el partido Nos trasladamos Hasta el municipio de Venezuela Para conversar con esta persona Que por aquel entonces No imaginaba convertirse En directora general De Televisión Avileña Fue un trabajo muy duro En el cual estuvo involucrado Un buen número de personas Desde la dirección del partido Hubo que desempeñarse a fondo Ya que constituía un reto Buscar un local Que tuviera las condiciones idóneas Para poder ser El telecentro De la provincia Nosotros teníamos Trabajando Una corresponsalía En República número 34 Muy pequeña Y teníamos que asumir Un reto Que ya las demás provincias Habían logrado Nosotros realmente Éramos los últimos Que quedábamos Por inaugurar El telecentro Y bueno Se tomaron decisiones Muy fuertes Por parte de los compañeros Que estaban en la dirección Del partido del gobierno En aquel momento En el que se encontraba El compañero Edildo Compañoni Como primer secretario Del partido en la provincia El compañero Armindo Jiménez Quien lamentablemente Ya no se encuentra Entre nosotros Y se toma la decisión De utilizar El local En el cual actualmente Funciona la televisión Y que estaba destinado Para otras Cuestiones en la provincia Y existía entonces Un reto mayor todavía Que buscar un local Que era preparar El personal Que asumiera Hacer televisión Algo que se dice Muy fácil Muy rápido Pero que es Extremadamente difícil La televisión Es algo Extremadamente costosa Requiere de dinero Requiere de transporte Requiere de equipamiento Pero requiere De mucho personal Con talento Era necesario Contar con artistas Y técnicos Aptos para enfrentar Labores de dirección Cámara Sonido Luces Y demás especialidades Te puedo decir Que fue una tarea Bien difícil Una tarea titánica ¿Por qué? Porque Ni yo misma pensaba Ni remotamente Tenía certeza Del trabajo Que representaba Capacitar a todo Un personal Que iba a comenzar Para trabajar en la televisión Avileña Y lograrlo en un récord Era muy poco tiempo Fue el 13 de marzo Exactamente Que se comenzaron Las labores de preparación Para inaugurar El telecentro El día 6 de septiembre De ese mismo año Del año 2000 No teníamos un aula No teníamos condiciones Para impartir la docencia No teníamos personal Capacitado en la provincia Para impartir la docencia Recibimos el apoyo De la televisión Camagüey Telecristal Y la dirección nacional De telecentros Mandaron inclusive Compañeros de la televisión Nacional Como Antonio Pera Para el curso de locución Como José Antonio Popa Para el curso De coordinadores Fue una labor Que necesitó De mucho esfuerzo De su parte Como por ejemplo Daniel Belló De Camagüey Uedel Que era el director De la filial Dolguín Del ISA Lo hicieron Con mucha Mucha entrega Y gracias a ello Bueno pues Contamos con el personal Calificado Para el 6 de septiembre Pues abrir Las puertas De la televisión Avileña La mayoría De los artistas Técnicos Ejecutivos Y trabajadores De la naciente Televisión Avileña Se enfrentaban A una labor Totalmente nueva Fue determinante La experiencia Y el apoyo De quienes Laboraban En la corresponsalía De la televisión Del territorio Aunque para ellos El acontecimiento No dejaba De ser sorpresivo Cuando nosotros Ya nos enteramos Y fuimos partícipes De ese sueño De tener nuestro propio Telecentro Nos comunicaron De que ya Todas las provincias Íbamos a tener Telecentro Realmente Lo vimos Como una gran Oportunidad No en ningún Momento Como una amenaza En que ya No íbamos a ser Los únicos Porque éramos Muy poquitos Eso siempre Tú dices Bueno hay que Aprender también A compartir Lo que sabemos Y aprender De todo el mundo Porque es una Retroalimentación En este medio Es prácticamente Parecido A los médicos Nunca se termina A aprender Todos los días Aprender algo nuevo Ni de subestimar A nadie Fue siempre La oportunidad Que yo estuve esperando Cuando yo estaba Trabajando en La Habana Hice varios intentos De dirección De programas Pero por motivos Ajenos a mi voluntad No me permitieron Pasar A la dirección De televisión En ese momento Y bueno Después se presentó La corresponsabilidad De Sigo de Ávila Y bueno Y cuando se abrió El Telecentro Yo lo primero Que quise Fue ser Lo que siempre Hubiera querido ser Director de programas De televisión Y así que Fue una gran oportunidad Que por suerte La aproveché Yo lo que hacía Era desde un inicio Grabar y editar O sea Yo era grabador Y editor de televisión ¿Qué sucede? Que cuando Se lleva Viene todo esto Del Telecentro Yo por decisión propia Quise pasar A primer asistente De dirección Coordinador De programas De televisión Y lo hice Porque tenía Que Me gusta más Lidiar más directo Con las personas Ya con No solo con el colectivo Que estamos trabajando Sino con invitados Con artistas Me gusta más eso Estar más directo A A la A la persona Al comportamiento humano Y eso me llevó A que tomase Esa decisión Y decisión De la que no me arrepiento Jamás Siempre me llamó La atención Trabajar en el estudio En una salida al aire En vivo Siempre Lo que había hecho Era todo reportaje Algún trabajito Con la brada Un poquito más extenso Para algún festival O algo Pero esa tensión De una salida al aire En vivo Que no te puedes equivocar Ahí sí Si se te cae la cámara Si te toca a alguien Eso se ve al aire Eso siempre me llamó La atención Y cuando ya estábamos Acá en el telecentro Que estaban dando Los cursos A los directores Que se armó El máster Aquí en el salón De reuniones Siempre estaba ahí Como yo Y tocando Tocando mucho La cámara Hasta que tuve La oportunidad De hacer La primera transmisión Que salió En Televisión Avileña Como en todas las historias Hay héroes Que determinan victorias Y entre nuestros protagonistas Hay hombres Que asumieron Con total entrega La construcción Y puesta en funcionamiento De un canal de televisión Contra viento Marea Y tiempo Fue un cambio Muy brusco Porque ya Como bien dijiste Básicamente Lo que hacía Era Sobre la técnica Y se me da La tarea Esta de la inversión Y entonces Tuve que entonces Que llevar Las dos cosas No abandonar La técnica Para que Pudiera seguir trabajando Y entonces Ponerse a trabajar En lo que es La inversión Inversión Que de construcción Me era ajena A mí completamente Porque yo soy ingeniero En electrónica Entonces tuve que ponerme Con los constructores A pie de obra Venir por aquí Revisar En la economía De esa De esa inversión En el contingente Máximo Gómez En la empresa De proyectos Visitar los telecentros Para corregir Los problemas Que tenían los telecentros Con respecto a que A nosotros Nos quedara bueno Todas esas cosas Conllevó Una voraje De trabajo Demasiado grande Al respecto Que bueno No hubiera sido posible Sin el apoyo De la casa De mi esposa De todo Que Ocupaba prácticamente Gran parte Del día De trabajo Y me llevaba Muy tenso ¿Me entiendes? Pero bueno Siempre Se logró El objetivo Me parece Así Entre dudas Y sueños El 6 de septiembre De 2000 La televisión Avileña Salió al aire Por vez primera Para iniciar Un camino Que hoy Se extiende A 15 años De bregar Llevando A la pantalla De los avileños La imagen Y el sonido De su tierra En la memoria Quedan aquellos Programas Y rostros Que fueron El origen De la televisión Que hoy Tenemos Tú que caminas Sobre las aguas Como una acrobata En el abismo Sabrás Que no fue fácil Saltar Al vacío Que no es difícil Respirar Que el público Después aplauda O tema No distraer A los artistas Que se juegan La vida En esta Cuerna ¿Qué es lo que Quedan aquellos que se juegan Se juegan En la memoria